Más de 180 empresas ofertaron un total de 4 mil vacantes durante la celebración de la primera feria del empleo que organiza el gobierno municipal de San Nicolás. Desde temprana hora, cientos de personas de todas las edades se dieron cita para buscar un trabajo, ya que en el lugar se ofrecían oportunidades tanto para jóvenes como para adultos, adultos mayores e incluso para quienes padecen alguna discapacidad. El alcalde Víctor Fuentes Solís cortó el listón inaugural de esta primera feria de la Administración Municipal y comentó que en esta ocasión se procuró que la mayoría de las empresas que participaran en el evento tuvieran su sede o sucursales en San Nicolás. Hay más de 4 mil vacantes. Intentamos que las casi los 190 empresas que están participando el día de hoy, puedan empresas fundamentalmente de la localidad. Esto quiere decir que las 4 mil personas que el día de hoy vengan a buscar trabajo, no solamente lo van a encontrar, sino lo van a encontrar cerca de su casa. Esta parte la consideramos muy, muy importante para al mismo tiempo darles un beneficio de accesibilidad y movilidad, no traer empresas muy lejos, en las cuales la gente tenga que transportarse dos o tres horas en un trayecto y otras dos o tres horas en el otro. Por ejemplo, para darles una muestra de ello, el importante centro comercial que se está construyendo en este espacio, en este momento, más de 30 de las empresas que están aquí ubicadas son empresas que van a estar funcionando en este proyecto comercial. La gente de todas las colonias de alrededor, que son más de 150, alrededor de este punto, de este eje, hay más de un millón de personas. Hay más de un millón de habitantes. Es el área tal vez más densamente poblada, el área metropolitana, ya que es el límite de Apodaca, Guadalupe y San Nicolaita. Y es el área comercial también más grande del estado. Entonces, todas las personas de esta zona, la mayoría esperemos que sean Nicolaita, sino con mucho gusto recibiendo a gente de Guadalupe y Apodaca. Van a encontrar un trabajo muy cerca de su casa. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Para todas las edades, géneros, profesiones, hay vacantes desde personas que solamente tienen primaria, otros secundaria, preparatoria, para profesionistas, para policías, para gente de tercera edad, para gente que tiene buena discapacidad. La oferta es universal. Procuramos también que tuviéramos la oportunidad de ofrecerle trabajo a cualquier persona. El municipio de San Nicolás también instaló un par de módulos en los que se solicitaba principalmente aspirantes a policías, pero también buscaban abogados, técnicos en audio o similar, psicólogos, jefes de mantenimiento, médicos generales, gestores de evaluación y guardias de seguridad interna.